Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 27 con el WWE 2K16 Chris Kevill contra Cesaro y Jack Swagger en un handicap match Nos enfrentamos a este tag team formado por Cesaro y Jack Swagger Como ya lo mencionaba, Chris Kevill Cuando parecía que la autoridad nos estaba ayudando, parece que nos ponen en este combate Voy a pensar que no fue la autoridad la que nos puso este combate Pero entramos de lleno porque Cesaro contra Chris Kevill debe ser Chris Kevill suena que pota, no, no Con el Fireman Kerry debe ser un gran encuentro lleno De momentos icónicos de lucha libre, fenomenal Y vean aquí buscando la guillotina Pero el Roperik evita que sigamos castigando al cuello de Cesaro La humanidad cortando las 10 respiratorias Aquí nos recibe con una patada a la quijada Y ahora nosotros hacemos el cambio de ventaja Lo invertimos con codazos en el rostro de... ¿Qué está haciendo Chris Kevill? Acá está Cesaro, acá está Cesaro Ahora él intenta revertirlo, llegamos hasta las cuerdas Lo brincamos como si estuvieramos jugando a la ranita Y otra vez el botch de Chris Kevill ¿Será que se está poniendo nervioso o algo por el estilo? Pero estamos fallando mucho en eventos en vivo Y eso claro que no es bueno para los negocios Y eso probablemente puede hacer que la autoridad se moleste Pero ahora le damos la vuelta Y con patadas voladoras ahí cuando está sentado Cesaro simplemente viendo cómo se acercaban hacia él esas patadas Y cómo solo vio estrellitas después de ello Pero vean aquí muy bien revirtiendo nuestro movimiento Cesaro Y ahora él va a buscar una oportunidad, una ventana de oportunidad Pero nosotros la encontramos Revertimos y ahora vamos a levantarlo Vamos a buscar un nuevo castigo Pero Cesaro parece que aprendió un nuevo movimiento Y nos va exactamente a imitar lo que hicimos Exactamente lo que hicimos en el mismo lugar Y otra vez castigando a Cesaro Vemos que avanzamos un poco más en el combate Pero es que de verdad que un handicap match se me hizo bastante complicado Cuando buscaba el pin, cuando buscaba algo Siempre intervienen y eso también cuenta con los tag team Creo que podrían hacer algo mucho mejor Con este tipo de aspectos en mi carrera y en el WWE en general Porque sí, los combates de tag team llegan a ser muy molestos Y van aquí, golpeamos al árbitro Parece que eso es lo que estaba buscando Chris Cowell Pero justo cuando lo habíamos bloqueado al árbitro Si lo podemos ver así Cuando hubiéramos ido a buscar el mazo del juez Kevle, Cesaro aprovecha Y ahora la patada en la espalda de Kevle Nos voltea que planea ser Cesaro Nosotros revertimos Y aquí muy bien, utilizando nuestra cabeza Nuestro beneficio Lo vamos a llevar al esquinero No, contra las cuerdas Otra vez contra el árbitro Lo estamos tundiendo al árbitro Contra lona de poder Pero no hay árbitro Kevle, ¿qué estás pensando? Ven por el mazo Ven por el mazo Kevle, el público se emociona Porque Chris Cowell va a buscar su herramienta De destrucción masiva Pero el árbitro se levanta Y decide cancelar su plan Otra vez lo vamos a llevar a las cuerdas Buscando Castilla y el árbitro Pero no lo conseguimos Vean ahí Intentando andar El árbitro solo parece que estamos mareando A Cesaro una cucharada de su propia medicina Lo llevamos al esquinero Está a espaldas Podríamos aprovechar Pero nos recibe con tremendo codazo Y ahora el tremendo patadón Y Chris Cowell Comienza a sentirse bastante Bastante en problemas Porque vean aquí lo reciben Con un tremendo uppercut volador Y este combate parece que se ha terminado Pero no Chris Cowell no se va a rendir Así de sencillo ¡Oh Mayuya! Tremendo Tremendo Ya está Me estoy ahogando Increíble Las escenas que estamos viviendo Aquí En Romer 99 Y lo recibimos con tremenda patada La quijada Jack Swagger Besa la lona Chris Cowell Toma la ventaja Y parece que podría utilizar su remate Para finiquitar este combate Y salir victorioso De uno de los que parece ser Uno de los combates más complicados En la historia de Chris Cowell El público de la WWE El universo está vuelto loco Está vitoreando el nombre de Cowell Y parece que ha convocado El día del juicio Pero vean lo es Lo cancela No entiendo por qué Y ahora el tremendo uppercut Y ahora sí parece que viene El día del juicio Para Jack Swagger El crimen es la vida Y haberse enfrentado a Cowell El castigo es la muerte El Cowell Stump Judgment Day Lo consigue Jack Swagger Prácticamente Conoce a su creador Pero Chris Cowell Sabe que Cesaro Puede intervenir En el toque de espaldas Así que lo va a buscar Cowell No sabe qué hacer Cesaro efectivamente interviene Pero es cuando la maldad En las venas de Cowell Todo está fríamente calculado Cowell midiendo a su rival Cesaro piensa que Cowell Está dando por vencido Y que va a pedir Que sea contado Pero vean aquí Lo conseguimos Una especie de guillotina Con las cuerdas Cesaro nos da la espalda Parece que iba a volar Chris Cowell Pero no Ahora con la espalda de Cesaro A nuestra disposición Podemos buscar estas tijeras Vamos a buscar las tijeras Sale volando Cesaro Y volvemos a tener nosotros La ventaja Un combate Cuatro estrellas y media Levantamos a Cesaro Y podríamos buscar Algo más peligroso Algo más mortífero Más letal Lo brincamos Como si estuvieramos Con la ranita Eso no es lo que está hablando Chris Cowell Ahora si lo sacamos del ring Podemos utilizar una lanza Unas patadas No es una Ahí nomás empujándolo Fuera del ring Y es cuando las venas De Chris Cowell Que están llenas de maldad Se comienzan a alborotar Se comienzan a llenar Se comienzan a calentar Super codazo biónico Fuera del ring Y es aquí cuando dice Sé lo que tengo que hacer Estamos fuera del ring Jack Swagger Nunca lo vendrá a venir Vamos a hacer Que sea descalificado Cesaro Y ganar el combate Por descalificación Chris Eres un genio malvado Eres maquiavélico Cesaro no se puede levantar Su cuerpo Ha sufrido demasiado Vemos y cuando se comienza A levantar Ahí un codazo Para que vuelva al piso Le decimos Quédate ahí Que es tu lugar Ahí con todas las escorias Con todas las abandijas Besando la tierra Cesaro es nuevamente clavado Ahora contra la rampa De entrada No se puede levantar Chris Cowell Lo está cazando Nuevamente vamos por el Antes de que se levante Y ahora va contra la valla De aficionados Y nosotros regresamos Al ring tranquilamente Jack Swagger Debería estar haciendo algo Yendo por su compañero O algo por el estilo Chris Cowell Simplemente ríe Regresa al ring Cuando el conteo Ya prácticamente Lleva su fin Cesaro se levanta Pero no va a llegar A tiempo La maldad Ha sobrevivido nuevamente En la WWE Chris Cowell Es el ganador De este handicap Y hoy Como se levantó De este handicap match Y cuando iba a entrar Sheamus a su combate Lo recibimos En este rock and roll Is Cowell Así recibimos Al guerrero celta Contra Bo Dallas ¿Será que Chris Cowell Es un social outcast? Hashtag social outcasts No, no lo dudo Lo dudo Pero leales youtuberos El gran combate Del día de hoy Que ustedes leyeron En el título del video Chris Cowell Contra Randy Orton The Apex Predator El depredador El asesino de leyendas Hace mucho que dejó Atrás el gimmick De asesino de leyendas Que por cierto Era mi Randy Orton favorito Siempre hay un espacio Para hablar de WWE Que por cierto He pensado en reducirlos Un poco los espacios Donde hablo Sobre todo Los martes Si hablaría De lo sucedido en rock Obviamente con spoilers Y te lo advertiría Spoilers Y si es que En el episodio Hay un combate Que no valga mucho la pena Y cuando digo No mucho la pena Me refiero tal vez A un Bo Dallas A Fandango Que siempre nos enfrentamos A ellos No sé por qué Carlos no los moleste Son social outcasts Aunque Fandango No tanto Pero bueno Ahora estamos de regreso En el ring Ya habiendo dicho eso Randy Orton Se levanta en un combate De tatuados Y vemos aquí Este es el movimiento De Dean Ambrose No Chris Cowell Copiándole Copiándole a Dean Ambrose No lo puedo creer No hagas eso Seguramente En dos o tres episodios Voy a hacer una actualización De los movimientos De Chris Cowell Ahí Modificar algunos Los que hemos utilizado más Y los que saben mejor Probablemente dejarlos Pero por ejemplo No puedo permitir Que tengamos el mismo remate Aunque no fue específicamente Un remate Que Dean Ambrose Ven aquí Como es Que está haciendo Chris Cowell Pero bueno Les decía Mientras aquí hacemos El upper Volador Estilo europeo Voy a estar actualizando Los movimientos Y muchos me piden Que ponga un remate Muchos piden el RKO Muchos piden el F5 Muchos piden Remates Que están Actualmente En uso Por superestrellas En el roster actual No voy a poner Ningún remate Que se esté utilizando Actualmente Por algún luchador Y espero que tampoco Que hayan sido utilizados Aunque recuerden Que es al final de cuentas Lucha libre Y ya prácticamente Todos los movimientos Están hechos O ya están creados Es muy difícil Inovar y más En un videojuego Pero repito No voy a poner Por ejemplo Poner el de Dean Ambrose Carlos Pero pusiste el Curve Stump De Seth Rollins Primero Fue el más votado Y lo tomé a consideración Aunque hubiese sido El más votado Y hubiera estado en uso Por ejemplo En la WWE No lo utilizaría No lo utilizaría Mientras aquí Vemos que podría buscar El que podría ser Un nuevo remate En algún momento En la carrera De Chris Cowell No, no es el movimiento Que está esperando Simplemente Va a ser un superplex Desde la tercera Acuerda superplex Para Randy Orton Y volviendo al tema No voy a utilizar Ninguno que esté en uso Así de sencillo No voy a utilizar Sister Abigail Aunque el nuestro Se parece algo A Sister Abigail Lo tengo que admitir Pero no, no es un Sister Abigail Es un Flatliner Y a mí me gusta muchísimo Cómo se ve Pero en algún momento Sí lo podríamos cambiar El que sí me gusta Es el Judgment Day Y hablando de lo Curve Stump Está prohibido en la WWE Como está prohibida La patada de Randy Orton Cuando daba con él El asesino de leyendas Está prohibida Porque ya saben Por qué puede lastimar A los luchadores Sí, es algo incoherente Pero bueno Estaba prohibida la Curve Stump Y por eso dije Bueno, si está en el videojuego La podemos aprovechar Porque seguramente En el siguiente WWE No va a estar Ustedes fueron por la que más votaron Y pues bueno Se lo ponemos como finisher Y el nombre Me encanta El día del juicio Judgment Day Pero bueno Nos levantamos Y vemos que tiene cargado Todo, todo Randy Orton Y está buscando acabar Con la vida de Chris Cable Nos esquiva Y toma tremenda contralona Al estilo de Randy Orton Y ahora vienen las patadas En cada una de las extremidades De Chris Cable Para que no sepa Ni de dónde viene el dolor Simplemente sepa Que hay dolor en su cuerpo Chris Cable Pero simplemente está alimentando La maldad de las entrañas De Cable Por las venas Que corren por las venas Por las arterias Por todos y cada uno De los órganos de Chris Cable Se levanta con el conteo Llegaba a tres Randy Orton No se lo puede creer El público tampoco Que combate Nos están regalando En SmackDown Que si ya sabemos Que sucedió en SmackDown No puedo creer Que le hayan hecho Le jugaron sucio A mi amigo Calisto De verdad es que le jugaron sucio Y ven aquí el tremendo DLT con el que nos recibe Randy Orton Y ahora Viene a la cacería Nuevamente Randy Orton Y en cualquier momento Podría estar el temible RKO Desde ningún lado Out of nowhere Aquí Randy Orton Cazándonos Cazándonos Buscando a su presa Y aquí viene el RKO Pero lo revertimos Lo revertimos Y nos afamos del RKO El público se vuelve loco Ahora nos esquiva Nuestra patada La quijada Pero ven aquí Tremendo Castigando la espalda Y también nosotros Nos castigamos A nosotros mismos Pero nosotros tenemos Cargados nuestro remate Y efectivamente Es hora de que Randy Orton Conozca las entrañas De la maldad De lo que genera Toda la perversión Toda la maldad Todo lo malo En el mundo La raíz de toda la maldad De RKO Y Randy Orton Descansa En las raíces De la maldad En el mundo Este combate Se ha terminado ¡Oh! Randy Orton Sigue con vida Y sigue luchando Chris Kevall No lo puede creer Tremendo combate Que nos están regalando Estos dos tremendos Luchadores Que están convirtiendo En gladiadores Modernos Sin creer En lo que estamos viviendo No lo contrarresta Randy Orton Con un rodillazo Y ahora busca el conteo El toque de espaldas Estamos debilitados Pero eso no nos evitará Que continuemos Nos salvamos El RKO Así que Nuestros puntos vitales Si lo podemos decir así Están todavía Intactos No tantos No exageres Carlos Lo llevamos al esquinero A Randy Orton Y probablemente lo terminemos No pero vean aquí Tremendas patadas Estilo en Chuguri Pero dando la vuelta en el aire Y ahora buscando el DDT El DDT para terminar con Randy Orton Es tu oportunidad Chris Cavill Es tu oportunidad para tomar altura Para el Chris Salt Para el funeral eléctrico Suena Suena el funeral eléctrico El funeral de Randy Orton Será a base de Chris Cavill Y apunta de electricidad Funeral eléctrico Chris Salt Suenan las campanas Del juicio final Del apocalipsis Para Randy Orton El crimen es la vida La sentencia Es el juicio de Chris Cavill En la sentencia Es el Cavill Stump Día del juicio final Bueno no es final Día del juicio Simplemente Se terminó el combate Randy Orton Descansa En las entrañas De la maldad El coteo llena dos Y Larry Trump Puede contar hasta mil Y nunca se va a levantar Randy Orton Porque ha sido juzgado Por el juez Cavill Se termina el combate Sale victorioso Chris Cavill Y sigue haciendo su camino Por la WWE Regalándonos combates Increíbles Como el de contra Chisaru Jack Swagger Y ahora contra Una de las leyendas Vivientes De la WWE De la WWE Le dicen en español Así termina el combate Con Chris Cavill Victorioso Pero aún hay más En este episodio Aún nos queda Un combate más Y es contra nadie más Y nadie menos Que ya lo verán Pero por ahora Rene Young ¿Quién nos viene a preguntar hoy Rene Young? Hablemos de Roman Reigns Uy Un tema delicado La gran mayoría En la sección de comentarios Nos pide que traicionemos Ya A Roman Reigns Yo estaba esperando Que hubiera alguna animación O algo por el estilo Pero creo que esta es una oportunidad Para seguir avanzando En nuestro camino Como Heal En nuestro camino Llevando la maldad A la WWE Esparciendo la sombra De lo malvado Que es Chris Cavill A veces me quedo coto Con estas inspiraciones maléficas Pero vean Si digo la verdad Es inferior a mí Lo he dejado atrás No me voy a perder el tiempo Con menos Gente talentosa Menos como yo Así que respondo a tu pregunta Es el final De nuestro tag team Se ha terminado El imperio del mal Roman Reigns Se siente traicionado Carlos ¿Qué estás haciendo? Estoy atendiendo A la gran mayoría Recuerden que tengo un plan Por haberme unido A la autoridad Que también fue algo Que ustedes pidían muchísimo Y Imaginen Lo que se puede generar En una futura rivalidad Con Roman Reigns Que se siente traicionado Que se siente abandonado Por Chris Cavill Que parece que la maldad Ha corrido lo poco Que quedaba de humanidad En el cuerpo De Chris Cavill No suena nada mal No suena nada mal Y pues bueno Nuestro combate es contra Wade Barrett Que cuántas veces Nos hemos enfrentado También a Wade Barrett Nos hemos enfrentado De verdad muchísimo Con él Parece que tuviéramos Una rivalidad eterna Contra Wade Barrett Aquí lo llevamos A la raíz De toda la maldad Parece que este combate Se ha terminado Como lo intentábamos Con Randy Orton Y creo que no va a haber Necesidad de llevarlo Al día del juicio A Wade Barrett Que su vida ya está Prácticamente terminada El conteo llega A 1 50 9 Se levanta Wade Barrett ¿Qué está sucediendo Con el juicio No con el Con el día No no El día del juicio Finales Es nuestro finisher El más tremendo El que es como La última instancia Cuando parecía que Cuando parecería Que ya no podemos hacer Nada más ¿Qué está sucediendo Con la raíz De toda la maldad De lo que estaba buscando ¿Qué está sucediendo Que no está terminando A los rivales ¿Será que los rivales Han aprendido Cómo llegar a la raíz De toda la maldad Y cómo contrarrestarlo ¿Será que Chris Cavill Debe cambiar el finisher En algún episodio cerca? Yo espero que no Yo esperaría unos 5 O 10 episodios La verdad Porque recién adquirimos El nuevo remate Y otra vez sería La cuestión de los balls Y todo Pero si algo está sucediendo Con la raíz De toda la maldad No está siendo Lo suficientemente eficiente Para terminar un combate Como lo hacíamos antes Y parece que tenemos Que recurrir al día del juicio Con todos los rivales Y no El día del juicio Lo quiero guardar Para momentos especiales Rivales especiales Como lo hicimos Con Randy Orton O en ese Contra Jack Swagger Que parecía que Lo íbamos a perder En un handicap match Pero bueno Aquí la contralona De Wade Barrett Con un rompeespinas dorsal ¿Y qué va a hacer Nuestro amigo Wade? Parece que va a buscar Una herramienta Una arma Es una silla Trae una silla Al combate ¿Qué está haciendo Barrett? Barrett Te van a descalificar Pero nosotros robamos la silla ¿Lo golpeamos con ella? ¿Lo golpeamos con la silla? No sé si lo hayamos golpeado Pero aquí con la variante De codificadora Con la doble rodilla En las espaldas de Wade Barrett Y prácticamente Golpea a la silla Pero no pasa de ahí Ahora que va a hacer Chris Cavill Parecería que hubiera buscado Lleva de último minuto A Wade Barrett Y lo que pudo haber sido Una descalificación Para Chris Cavill Pero el combate continúa Lo llevamos al esquinero Y puede llegar aquí Un movimiento Que no hemos utilizado Hasta ahora El juicio Ha llegado Para Wade Barrett La ejecución Under De guillotín Debajo de la guillotina Colocamos a Wade Barrett Y este combate Ya debería haber terminado Con este movimiento Pero parece que Chris Cavill Va a buscar el juicio De Wade Barrett No, va a buscar el control El toque de espaldas Pero con la guillotina De esto Debe haber sido suficiente Wade Barrett Dando mucha más pelea De lo que hubiéramos esperado Tremendo lo que está haciendo Wade Barrett El rey Barrett Barrett Baraj Aquí vean aquí La clipeada Para derribar a Barrett Y aquí podría llegar El día del juicio No, va a buscar mejor La raíz de toda la maldad Se arrepiente Porque sabe que La raíz de toda la maldad No ha sido del todo efectiva Pero ahora sí Puede llegar el día del juicio La raíz de toda la maldad Para llevar a Wade Barrett Al final de su carrera Pero no, lo esquiva Wade Barrett Lo contrarresta Y ahora él puede aplicar Su remate en cualquier momento Y terminar con esto Y el remate de Wade Barrett Que es un tremendo puñetazo Nos puede terminar Nos puede acabar Será que terminará la racha Porque sí tenemos una racha Con Chris Cowell Si lo pensamos Cambio de ventaja Lo invertimos Y ahora tenemos la espalda De Wade Barrett Suplex para Wade Barrett Al estilo de Brock Lesnar Y ahora el rodillazo El codazo A la espalda baja De Barrett Más castigo A la espalda baja A la zona media De la humanidad De Wade Barrett Le pedimos que se levante Que siga peleando Que demuestre Lo que está hecho Vamos a terminar con esto De una buena vez Por todas Lo llevamos al esquinero Y ahora podríamos buscarle Que podría ser nuestro nuevo remate En algún momento Ya lo decía Se ve fenomenal Pero no Aquí otra vez El cambio de ventaja Nos lleva contra las cuerdas Pero aquí está El remate de Wade Barrett Lo saca de la nada Y parece que se ha terminado Se ha terminado Chris Cowell Parece que No, no, no Necesitas mucho más que eso Wade Necesitas mucho más Para poder acabar Con Chris Cowell Que es alimentado Por la maldad Que está en la arena Está en todo el mundo Como Goku se alimenta De la buena energía Para hacer su La Genki Dama Sí, la Genki Dama Chris Cowell Se alimenta Para la raíz De toda la maldad Tal vez puede ser eso Tal vez necesita un poco más De alimento Para la raíz De toda la maldad Tiene que haber más maldad En la sección de comentarios En la arena Todo eso Pero aquí podríamos terminar El combate Puede venir un superplex O puede venir el que puede ser nombrado El nuevo remate De Chris Cowell Si es que lo terminamos Con ese movimiento Aquí viene Chris Cowell Tercera cuerda Wade Barrett Está aturdido Y vamos a utilizar Este munso Y llevándonos Relleno A Wade Barrett Con nosotros El combate Ya debe haber terminado Uno Dos Nueve mil Lo conseguimos Gana Chris Cowell Con su ¿Qué es? Es un munso Es un munso Definitivamente Damos la vuelta en el aire Pero nos llevamos A Wade Barrett Una especie de garra ¿Es una garra? No lo sé No lo sé Tendría que ver el nombre en inglés Y ya Porque no recuerdo A ver cómo se llama Y otra entrevista Con René Young Hablemos de lo que ha sucedido Esta noche René ¿Quieres que hablemos De lo que ha sucedido Esta noche? No, no, no Olvídenlo Olvídenlo Pero bueno Y menos que no nos vaya a escuchar Dean Ambrose Y ven aquí No necesito Un plan No, le tengo echado El ojo al premio Al WWE No, no Chris Es el título intercontinental El título intercontinental Es lo que estamos buscando El de la WWE Y ya estamos en la clasificación En que somos el contendiente Número uno No desperdices tu oportunidad Chris Estamos muy cerca Ya nos vamos a enfrentar A Seamus En el siguiente episodio Que no se lo querrán perder Por nada en el mundo Será este martes No sé si vayamos a hablar De lo que sucede en el Raw Porque les juro que vienen Muchas cosas muy interesantes Muchos en la sección de comentarios También tenían la duda Si ya podíamos adquirir Un movimiento Oh my God Si así se llaman Momentos Oh my God Y vemos que no tengo Desbloqueado ninguno Me faltan 5000 de BC Para desbloquearlo Que seguramente será En el siguiente episodio Y mi plan es Estrenarlo En Payback Que será cuando nos enfrentemos A Seamus Por el título intercontinental Muchos de ellos Muy interesantes Les puedo adelantar Que ya lo adquirí Para que en la sección De comentarios Solo digan Espero que haya sido este O porque les hubiera gustado Obviamente en algún momento Pienso adquirir más de uno Pero vamos a utilizar Uno de ellos En Payback Y seguro También aquí está Nuestra lista de habilidades Y también algunos de ustedes Comentaba Que deberíamos tener Un manager El problema con los managers En este juego de mi carrera Y creo que ya lo había atendido Este tema en algún otro episodio Es que la gran mayoría Son Face Y recordemos que nosotros Somos Hill Por ejemplo Nikki Bella No sé por qué sale como Face Si te muevo a Paige Paige estaría genial Si fuera Hill Y tener una pareja Con Paige Estaría muy buena Ese gimmick Esa relación con Paige Pero vean Los que son Hill La que más me interesa Puede ser Lana Y porque Lana Está fenomenal Summer Ray Como es más cara Summer Ray Que Lana No lo puedo creer Es inadmisible esto O en algún momento Ser un Paul Heyman Guy Esto estaría bastante interesante Ahora somos un perro De la autoridad Pero no Tampoco queremos ir tanto Por el camino De Brock Lesnar O algo por el estilo No queremos ir Por el camino De Chris Cavill Los youtubers Este es Antonio Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Y no olviden comer Frutas y verduras Porque ahí nos hablemos Muchas gracias